¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Mirad, ¿qué es esto? Un edificio con muchas ventanas vacías. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está la gente? Creo que les estoy viendo venir. Ya sé lo que pasa. Os lo voy a contar. Por aquí están Ana y Marta con su hija Nuria. Los siguientes son Uyín y sus papás. En el primero C están Alicia y su hijo Pablo. Subiendo a la segunda escalera tenemos a Ángel, Laura, Lara y Fran. Después están Blas, Pedro, Carlos y Luca. Y en la última ventana del segundo piso tenemos a Lina y Juan. Y nos falta la tercera escalera, donde viven Fátima, Jaime, Azdul y Elif. En el tercero B está Fernando con las mellizas Alexandra y Daniela. Y por último tenemos a Luis que vive con su papá y con la nueva novia que se ha echado que se llama Teresa. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues porque hoy empezaríamos la unidad didáctica Familias Diversas, Familias Unidas. Pero como no estamos en el cole, pues lo vamos a hacer a través de vídeos, juegos y fichas. Espero que hayáis prestado mucha atención a las diferentes familias, porque mañana os tengo preparado un cuento súper chulo, súper chulo, que explica qué pasa en cada familia y porque está compuesta por diferentes personas. Bueno chicos, os dejo pensando y con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Un beso virtual y nos vemos mañana en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!